Música Soy Roberto Montero de Bredestein Neumáticos e intentando aportar un poquito de luz, claridad o una pequeña explicación muy simple muchas veces nos comentan que diferencia existe entre un neumático convencional y uno radial la diferencia está en su construcción interna pero de un modo muy sencillo quiero intentar explicar cuál es la diferencia y cuáles son los problemas que pueden venir por esas mínimas diferencias en construcción un neumático convencional se fabrica aplicando lonas, superponiendo lonas desde lo que sería un talón al otro talón, lonas, lonas y lonas es verdad que esas lonas van en un ángulo determinado pero no deja de ser una estructura que nos provoca que el neumático sea como se puede apreciar, redondo en su parte de pisada mi mano es la llanta y este neumático cuando recibe peso y velocidad este sería el efecto que vamos a encontrar con los neumáticos al ejercer el bote los hombros del neumático presionan más el suelo que el centro que se esconde se provoca más desgaste en los hombros que en la zona central lo que puede generar problemas de cortes en los hombros del neumático a diferencia de eso un neumático radial aunque tiene una primera construcción como carcasa se independiza totalmente lo que sería en este caso la pisada del neumático hay un cinturón que hace que la pisada sea plana y sea estable como la rueda de un coche el lateral al no recibir tantas lonas ser de diferente material, diferentes calidades, más elásticos lo que provoca es que esta sea su flexión al rodar a altas velocidades o en el terreno el neumático se adapta más, se alarga la huella pero esto provoca que no hay continuidad entre banda de rodadura y hombro por lo tanto el daño en el hombro del neumático no existe recuerdo el problema de la flexión de un neumático convencional totalmente diferente a una construcción radial independizando pisada de lateral es verdad que es una forma muy sencilla de reflejarlo es una forma para que podamos entender la grandísima diferencia el neumático radial está muy adaptado a la velocidad el convencional muy buenas propiedades de distribución de la presión pero el terreno en empacadoras, grandes problemas trabajamos en el campo, podría valer una convencional pero nos desplazamos por carretera un neumático radial es la mejor opción para no tener problemas por lo tanto la sutil diferencia entre el convencional continuo, lonas continuas de una a otra y radial, pisada firme, cinturón estable les las